Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, que la reforma laboral es clave en todo esto, al permitir la prevalencia del convenio de empresas sobre el sector, yo creo que está claro y lo hemos hablado en multitud de ocasiones, pero es que en el sector de la seguridad privada vamos mucho más allá, las empresas piratas, como se denomina en el sector o low cost, van mucho más allá. Se está incumpliendo sistemáticamente el convenio colectivo con rebajas salariales del 30 al 40%, por lo tanto se está defraudando a la seguridad social y se está defraudando a Hacienda. Y este señor, Miguel Ángel Ramírez, y su playa de su constelación de empresas piratas va más allá también cuando directamente ya no es solo que baja el convenio que lo incumple, sino directamente es que no le paga el salario a la plantilla, que no le paga el salario a los trabajadores y a las trabajadoras, y muchos, aparte de estar combatiendo y batallando en la calle contra esta situación, pues están teniendo que ir recurriendo a organizaciones humanitarias para poder llegar a fin de mes y para poder comer para que sus hijos y sus hijas coman, su familia coma. Aparte, como ya hemos dicho, esto afecta a todo el sector, no afecta solo a las empresas piratas, porque la bajada de condiciones laborales y económicas en estas empresas tira a la baja las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del sector que son en torno a 70 o 80 mil personas en todo el país, que se dice rápido. Voy a dar solo unos pequeños ejemplos de sentencias por fraude o nulidad de los convenios colectivos de este año, hablando solo de 2017 y solo referidos a Marsegur, que es una de las muchas empresas, como ya dije antes, la constelación de empresas piratas dedicadas al timo y al fraude sistemático. Febrero de este año, sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratificaba uno del juzgado social de Las Palmas por nulidad del convenio Marsegur. En mayo, sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, que también declara nulidad del convenio. En mayo también de este año, la Audiencia Nacional, con una demanda del propio Ministerio de Empleo que declara la nulidad del convenio. En mayo también, sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo, confirmando la inaplicación en fraude de ley del convenio. Y en julio es el propio Consejo de Ministros el que denuncia ante la Fiscalía a otra empresa de este señor, del señor Miguel Ángel Ramírez, en este caso a Sinergia, por un delito contra los trabajadores. Aparte de esto, hay multitudes, solicitudes de información, preguntas, iniciativas parlamentarias de todo tipo de los grupos entre septiembre y octubre de este año y también aprobaciones de proposiciones no de ley como la de la Comisión de Defensa que ha sido aprobada en el Congreso y que no se aplican. Frente a todo esto, que parecería o nos haría pensar que es de sentido común que el Gobierno actuara y más aún, sabiendo que es muy simple, que es muy fácil hacerlo, basta con no contratar a estas empresas que no solo están estafando a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas piratas, no solo están estafando a todos los profesionales del sector de la seguridad privada, sino que nos están estafando a todos los ciudadanos y ciudadanas porque el fraude a la seguridad social y a Hacienda es sistemático. Pues en vez de solucionar esto, que es bastante fácil, es bastante fácil con no contratarlo a las empresas que cumplen la ley, pues tenemos, nos encontramos con nuevas adjudicaciones, como es el contrato de vigilancia de este mismo mes en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife, que se le acaban de asignar a esta empresa, una nueva adjudicación. La oferta inicial, para que nos hagamos una idea del pirateo del que estamos hablando, la oferta inicial, el valor previsto para la contratación era 636.000 euros y este señor, por arte de magia, hace una oferta de 281.000 euros y el Ministerio dice, oye, pues esta es la buena, la contrato. Yo creo que esto ya es una cuestión que sé de cualquier lógica, es puro sentido común la iniciativa que se está presentando y el Gobierno lo único que tiene que hacer en esto es ponerle un poquito de vergüenza y ponerle voluntad política y dejar de contratar con señores que incumplen la ley sistemáticamente, que no cumplen el convenio colectivo, que defraudan a Ciente, que defraudan a la Seguridad Social. Es tan fácil como eso. El día que hagan eso, van a tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de toda la Cámara, y sobre todo lo más importante, todas las familias que trabajan en el sector de la seguridad privada van a tener condiciones dignas y muchas de ellas van a poder comer y pagar las facturas, que aunque parezca mentira, en este país hay gente que trabaja y que no puede ni siquiera comer porque no le pagan el salario.